De acuerdo a un artículo de Forbes, la planta de cannabis, además de sus 25.000 aplicaciones, puede ayudar en el combate de la contaminación ambiental, especialmente el cáñamo o cannabis industrial. Es de las plantas que más dióxido de carbono puede absorber de la atmósfera durante su cultivo. Esta característica es muy atractiva hoy en día, dado que el CO2 es uno de los gases contaminantes más abundantes. En años recientes ha llegado a los niveles más altos en la historia. La alta presencia de este gas en la atmósfera contribuye al efecto invernadero, que evita que el calor de la superficie se disipe, contribuyendo al calentamiento global, derretimiento de los polos, subida del nivel del mar y el cambio climático. Cada hectárea de cáñamo absorbe del aire entre 20 y 30 toneladas de CO2 por año, pero ahí no acaba. Una vez cosechado, cada tonelada de cannabis fijará en sus tejidos otros 325 kilos de dióxido de carbono. La agricultura está entre las industrias que más CO2 generan. Se calcula que aporta hasta el 12.5 por ciento del dióxido de carbono emitido por actividades humanas, que se traduce en 10 mil millones de toneladas. El cáñamo puede sustituir varias materias primas, ya que con las fibras de esta planta se pueden fabricar productos biodegradables a partir de la tela, papel y plástico. Las telas de cáñamo o cannabis industrial son suaves y resistentes, por lo que serían un sustituto ideal para el algodón, que es el cultivo más utilizado por la industria textil y uno de los más contaminantes. Para producir un kilo de algodón se requieren de hasta 10 mil litros de agua. Para producir uno de fibras de cáñamo tan solo 500. Además, las variedades industriales de cannabis se cultivan casi sin usar agroquímicos, mientras que el algodón requiere grandes cantidades de estas sustancias, que terminan por contaminar los suelos. Además, las prendas hechas con tela de cáñamo pueden durar hasta 4 veces más. El cáñamo o cannabis industrial puede combatir a la deforestación. Anualmente, 42% de la madera talada a nivel mundial es usada para fabricar las más de 420 millones de toneladas de papel que consumimos en todo el planeta. Y aún así hay desabasto. Tan solo en 2020, en México, hubo solicitudes de compra por más de 150 mil toneladas de cartón, que no pudieron ser cubiertas. Esto de acuerdo con información de la Asociación Nacional de Fabricantes de Cajas y Empaque de Cartón Currugado y Fibra Sólida. Anfec. El papel de cáñamo es el sustituto ideal. Mientras un árbol que se puede aprovechar para pulpa puede tardar décadas en crecer, el cannabis está listo en 120 días. Además, una hectárea de esta planta producirá 4 veces más material para papel que un área similar llena de árboles. Los plásticos basados en cáñamo o cannabis industrial también tienen muchos beneficios, pues se pueden degradar en tan solo 80 días. A diferencia de los que están hechos con petróleo, que tardan cientos de años en descomponerse. Usar plásticos biodegradables reduciría en gran medida las más de 8 mil millones de toneladas de plásticos que cada año llegan a los océanos y envenenan sus ecosistemas. Actualmente se desarrollan nuevos materiales basados en cannabis, que sustituyen de forma sostenible a los productos que tenemos comercialmente disponibles hoy en día, pero cuya fabricación implica contaminar el medio ambiente. Un ejemplo es el Hemcrete, un material de carbono negativo, es decir, que absorbe más CO2 del que emite y una vez instalado continúa secuestrando CO2 de la atmósfera. Sigue el Búho Azul y suscríbete.